Segunda de la tarde, va a haber partida. ¡Sea la partida! Con la velocidad del internet del grupo TV Cable y por dentro, Hanny Delight sale a comandar medio cuerpo de ventaja a Víctor Manuel. En el tercer lugar aparece Maipú cerca a dos largos enseguida el Universo. A tres cuerpos en el último lugar por fuera, Superlativa. Faltan para la meta 900 metros. Hanny Delight adelante a cabeza Maipú, que corre siempre a la baranda. Víctor Manuel en el tercer lugar a tres cuerpos y medio enseguida el Universo. A cinco cuerpos en el último puesto por fuera, Superlativa. Faltan 700, Maipú adelante, un cuerpo de ventaja. Hanny Delight muy cómoda en el segundo lugar. Tercero del Universo ya movido a cinco largos. Enseguida por dentro Víctor Manuel, última Superlativa. Van a tomar los últimos 450 de carrera. Siguen peleando Maipú y ya Hanny Delight, que entra a dominar. Tercero del Universo acercándose a tres cuerpos y medio. Están tomando los últimos 300 de carrera. Hanny Delight adelante, tres cuerpos de ventaja. El Universo en el segundo lugar. Faltan 200, Hanny Delight con tres cuerpos y medio. Segundo el Universo. Tercero Maipú por dentro. Faltan 100, Hanny Delight. Cuatro cuerpos. Segundo el Universo. En el primer lugar muy cómoda. Hanny Delight. Luego el Universo, Maipú, Víctor Manuel. Última Superlativa y así llegaron. Tiene cualquier cantidad de...